Hola, yo soy Clau Melocotón y te doy la bienvenida de nuevo a este video y quizás si viste uno de los videos anteriores o el anterior, no sé me viste con el mismo maquillaje, el mismo peinado, la misma ropa ok, es el único día que tengo para grabar así como en masa como muchos videos a la vez y luego sentarme a editar bueno, como vieron en el título dice Whole Mireli Makeup y básicamente les quiero mostrar cosas que he comprado de la marca Mireli Makeup, que es una marca colombiana me encanta, me encanta de verdad los productos que tengo de ellos son muy muy buenos bueno, lo primero que les voy a mostrar es como las sombras individuales y les voy a contar que recibí un regalo hace ya bastante tiempo y fueron como mis primeras sombras de Mireli entonces, fueron dos sombras mágicas no, son tres sombras mágicas que son estas esta es una sombra que aparentemente es blanca pero ahora voy a hacerles un acercamiento porque esto es como, en esta, lo tengo puesto en el lagrimal y esto es como, como una sombra, no sé cómo decirlo pues es mágica obviamente, pero, pero te da unos visos lila no sé si la cámara lo note, realmente esto, en el empaque se ve blanco, acá se ve lila y ya cuando tú lo pones tipo iluminador en el lagrimal se ve como un lila mucho más potente muy lindo y como todo, huele a talco de bebé que es una maravilla la fragancia que tienen los cosméticos de ellos esta otra, que es muy linda es una sombra mágica mate y se llama Princess esta sombra es rosa pero tiene como un toquecito blanco no sé si ahí lo vean bien es mate es un rosa Barbie muy muy lindo de verdad y por último de las que yo amo y adoro o sea, esta es como mi sombra estrella la maravilla hecha sombra es mi sombra favorita realmente tiene el por nombre Halley y es así, miren como el cometa Halley y de hecho si tú miras esto parece como la tierra vista desde el exterior no sé ok, y con esta sombra hice mi maquillaje de hoy bueno esta sombra da visos, ¿no? es mágica tiene alguna un poquitín de brillito y ahora les voy a hacer como el swatch miren esta preciosura es morado con dorado se dan cuenta es espectacular divina ay, miren ese dorado tan lindo ok, las primeras tres sombras que yo compré vienen a continuación esta sombra se ve espectacular miren, ahí de lejos ya ustedes pueden verlo espectacular se llama cobre se llama cobre y ay, es divina además que lo divino es que estas sombras tienen una textura muy parecida a las sombras de Colourpop que se sienten como mantequilla y muchas por ejemplo esta se siente como como una almohadita mmmm como les parece la pigmentación tan espectacular ahora tengo esta y es el tono Champagne también es de de las que se siente medio mantequillosa como una almohadita super linda y la última es esta que se llama Golden Honey mirenlo ahí está super lindo super lindo y los nombres de las sombras si se los puedo decir están debajo y este se llama Champagne este es White que es un blanco precioso este es una sombra que se llama Monte Carlo esta de abajo es una sombra que se llama bronce esta se llama Camel esta de arriba se llama Melon esta sombra se llama Pink Pure y esta se llama Black miren este tono bronce como pigmenta es que es soñado o sea divino la siguiente paleta es esta es espectacular divina y hermosa este tono se llama Lavanda este Petroleum Grey Amarela Ciruela Boccaccio verde azul es divino y cielo estos son unos colores espectaculares de los que tienen como brillitos en esta paleta solo hay dos los otros todos son mate y me parecen divinos vengan les pruebo el azul la siguiente paleta es esta miren esos tonos están preciosísimos y a ver leo los nombres este es el tono gitano este es el tono monte carlo pink pure oliva emerald ciruela bocacio cian si ustedes se dan cuenta esta paleta tiene colores repetidos o sea yo tendría colores repetidos pero es que me hacían falta algunos colores y pues ni modo o sea yo quería yo quería los tonos que me hacen falta les voy a probar de aquí este verde que se llama emerald esto es una cosa de locos de locos miremos la última paleta es esta y los nombres son así gitano lavanda malva orange este no se pronunciarlo pero es palo de rosa este palo de rosa ciruela bocacio y melón y de aquí les voy a probar palo de rosa voy a probar también el naranja yo el naranja ya lo usé pero quiero que lo miren ustedes es una cosa de locos miren eso díganme si no vale la pena tener estas sombras son geniales bueno en cuanto a paletas eso ahora el mes pasado cuando empezamos el mundial me compré este trío es un trío mundialista con el que hice un maquillaje que subí en instagram es un maquillaje así súper súper cómo se diría no un maquillaje como esto sino maquillaje fantasía digamos guiándome por la nueva camiseta de colombia y entonces los usé bastante el amarillo usé bastante bastante amarillo entonces bueno miren como viene este este trío es hermoso y también compré esto que se llama sello mundialista miren y esto viene así obviamente de la bandera de mi país obviamente miren sinceramente no sé a qué huele pero es algo muy rico o a mí me gusta no sé qué es pero es muy rico bueno es el sellito mundialista tú te lo puedes poner así y te queda la bandera súper bien puestecita me encantó yo no lo usé de esa manera yo quería como salirme de la zona de confort de solamente untar el sello entonces lo que hice fue como tomar color por color y diseñar cosas en la cara con pincel y me pareció fantástico pigmenta muy muy bien es súper suavecita la cremita todo esto es súper suavecita pero me encantó ven que los colores pigmentan súper bien me encantó ese sello muy lindo ok entre las compras que yo he hecho de Mireli ellos normalmente para quienes estén interesadas ellos normalmente te cobran el envío del paquete a tu casa pero para justificar ese cobro de ese envío te hacen unos regalos entonces como que tú no pagas el envío porque vas a recibir esos regalos eso es lo que yo he pensado todo el tiempo aparentemente lo pago pero ellos me dan regalos entonces no sé para mí no lo pago uno de esos regalos fue este este lápiz café lápiz que también me gustó muchísimo es cremosito maquilla muy muy bien de verdad no tengo queja es un lápiz de un café medio sí se llama café medio y pigmenta súper bien aparte de como regalo aparte del lápiz me han dado algunos glitter glitter es esto que viene en estas pequeñas cajitas y son como sombras en polvo que pigmentan un poco más que lo que pigmenta una sombra compacta sí algunos brillantes otros mate esto viene así esto viene así espérenme ahí está así tú levantas esta tapita y ahí encuentras el polvo con el color la mayoría de las marcas empaca los pigmentos de esta manera ahí ves tomas con un con un pincel y lo aplicas en tu rostro este otro que tengo acá es verde como ustedes pueden ver ahí este pigmento se llama perla y es como un como un tono rosadito muy 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 claro como un meloncito muy claro este que me encanta se llama amatista este lo compré básicamente por su nombre a mí todo lo que sea color amatista me encanta la piedra amatista me encanta es así me encanta no se ve muy bien el tono pero es un morado o violeta también tengo glitter del color diamante compré un murano que es el murano silver es un gris un plateado bastante bastante potente y este me lo regalaron ellos que se llama cherry pero este no se que pasa pero no lo he visto que lo vendan en la página es un rojo no es como fucsia muy lindo es muy lindo y este silver pues es un plateado espectacular no se no se si se puede ver porque la luz de pronto me traicione y aparte de sombras tengo maquillaje de camuflaje esto no lo compre en la página directamente estos no los compre directamente en la página sino que los compre en una distribuidora de productos de belleza aquí en mi ciudad esto es como una aguja en un pajar entonces dije yo los vi y dije vendamelos ya lo tengo tengo el tono verde que es un corrector anti rojeces y lo que más me gusta es que en la parte de atrás te lo dice te dice anti rojez y tengo el corrector naranja que es para manchas o todo tipo de marcas azules ok hasta aquí llegó este haul de maquillaje de mirelli make up recuerden que en la cajita de información les voy a dejar el link para que vayan a su página web y miren de pronto algo les gusta yo realmente en este canal hablo de las cosas que yo he probado y de las cosas que son buenas entonces pues les recomendaría pasar por allí les recomendaría que prueben los productos porque realmente si son muy muy buenos las sombras son muy buenas no conozco una de las sombras de ellos que no pigmento que no maquille o sea todas yo las he tocado las he usado y son excelentes así que pues es una marca completamente recomendada y lo que más me gusta que ustedes saben si me siguen de hace mucho tiempo es que sean empresas colombianas a mi me gusta muchísimo apoyar la industria colombiana es mi país es mi gente es el echado pa'lante el empuje el pa'lante es pa' allá y todo eso entonces pues sí estoy muy orgullosa de los fabricantes de mi país y bueno pues nada espero que les haya gustado cuéntenme déjenme abajo comentarios si les gustó por favor denle like a este video compartan este video con alguien más o compártanlo en sus redes sociales y nos estamos viendo en un próximo video besitos y abracitos para todos ustedes que el señor les bendiga chao chao y y y y y y